Muy bien, continuamos con esta placa sobre racionalidad ambiental en el mundo andino. Entonces, en este perfil nos queda mucho más claro un corte típico, por así decirlo, de lo que sería toda esta franja de tierra a lo largo de norte a sur, entre pacífica y cordillera. Entonces va a haber una serie de niveles, una serie de distintas alturas, distintos rasgos geográficos, topográficos, climáticos, distintas características que van a tener estos distintos pisos ecológicos, desde lo que es la costa desértica, los valles, la sierra, el altiplano y cruzando la cordillera la región cervática o adentrándonos en la zona de Amazonas, en selvas de Yungas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta aquí? Que esta noción de este conocimiento de los pisos ecológicos fue algo que fue determinante dentro de la cultura, dentro del mundo andino, en el respeto de la lógica de funcionamiento, la lógica de los ciclos agrarios, de los ciclos climáticos, de las manifestaciones culturales dentro de cada piso ecológico. El manejo de los recursos dentro de cada piso ecológico tiene su propia lógica, implica un conocimiento muy acabado de cómo funcionan estos sistemas. Entonces, su aprovechamiento, su explotación está dada justamente por esta lógica interna, por esta comprensión y no implica una imposición de un modo de producir o una expoliación de los recursos en función o para beneficio de un poder centralizado en el Cusco sería, por ejemplo, sino que justamente hay un conocimiento y un respeto del funcionamiento, de la lógica de funcionamiento de cada uno de estos sistemas, de estos subsistemas. Entonces, esa diversidad ecológica que se respeta, que se aprovecha, que se acentúa, es parte de la racionalidad andina. Hay una racionalidad ambiental que está implícita dentro de la racionalidad andina. Y que luego va a ser justamente de lo que se va a tratar en gran parte de los desarrollos de la ecología, de la ecología y de las ciencias ambientales. Entonces, a partir del aporte de estas ciencias es que nosotros, así mirándose atrás, podemos comprender un poco más y de una mejor manera cómo funcionaba, digamos, cuál es el sentido de esta racionalidad. Entonces, la cuestión agrícola, la cuestión del desarrollo agrícola, con hincapié en la subsistencia, no quiere decir que no haya gozado de una complejidad y de una riqueza muy destacable que todavía se está, por así decirlo, descubriendo. En este caso, tenemos el caso del sitio arqueológico de Moray, que se cree que fue un centro de investigación agrícola. Justamente el caso de Moray es como un laboratorio donde se supone que las diferentes andenes han dado la posibilidad de simular distintas condiciones microclimáticas para distintos lugares dentro del reino, dentro de Tahuandisuyo. Entonces, se van generando microclimáticas en los distintos andenes. Se supone que la cantidad de andenes nos da la posibilidad de representar lo que sucede a nivel microclimático cada mil metros. O sea que se supone que por las condiciones del sitio, de resguardo del sitio y de organización de los andenes, se han representado casi 20 sistemas microclimáticos que podrían estar presentes en otras partes de Tahuandisuyo. Esto les ha permitido investigar la mejor manera de producir, por ejemplo, el maíz, los diferentes cultivos, poder tener una planificación de cuál va a ser la producción y poder experimentar las condiciones de suelo, las condiciones de riego, las condiciones de viento, las modificaciones necesarias dentro de todo, digamos, de todo este sistema para lograr una cierta producción o para lograr mejores condiciones de producción. Y a la vez, todo un aprendizaje, un aprendizaje que está basado en la observación, a lo largo de los distintos ciclos, de los distintos periodos anuales, entonces, de las distintas épocas del año. Tiene, obviamente, un profundo sentido religioso y está ligado justamente con todo un sentido en los agregados. Continuando, cuando vamos a esta placa, vamos a ver que se ha puesto, por un lado, lo que es la organización de la tierra. Sabemos que la tierra era de propiedad comunitaria, es una gran diferencia a cómo se ha ido desarrollando en Occidente, en donde se ha ido consolidando la propiedad privada de la tierra. En este caso, siempre se ha dado, en la racionalidad, dentro de la racionalidad del mundo andino, la distribución comunitaria de la tierra. Justamente, fundamentada por un profundo sentido religioso y de organización y de subsistencia de cada uno de los miembros de la comunidad, de cada uno de los sectores de esta comunidad. Hay una organización de tierras que están destinadas al Estado, otras para el Inca, otras para el Sol, otras para los Ayus, para cada comunidad. Entonces, las producciones se organizan de esta manera, respetando, digamos, los pisos ecológicos y los sectores ecológicos, las grandes áreas ecológicas, se ha logrado una gran diversidad de productos, siempre con un sentido, digamos, de distribución y no de acumulación de riqueza. Entonces, la diversidad, la biodiversidad es muy grande y, de nuevo, verificamos que hay una relación directa entre lo social, lo territorial, lo sagrado, lo económico, etc. Bien, algo muy importante para tener en cuenta, quizás pudo en algún momento o puede tener haber tendencia a considerar que esta cultura no posee rasgos de complejidad o de desarrollos culturales muy avanzados. Eso justamente es algo que está en discusión, porque qué es lo avanzado y qué no es lo avanzado, lo discutimos siempre en función de nuestra visión occidental. Un ejemplo es el caso de los quipus. En algún momento se consideró que los incas no poseían, o las culturas indígenas no poseían un lenguaje. Hoy en día se está más cerca de considerar y de descubrir que sí existía un lenguaje que tenía distintas características a lo que nosotros conocemos. No era un lenguaje escrito, pero en los pocos quipus que han quedado, alrededor de mil quipus que han quedado en el mundo, porque todos los demás se destruyeron sistemáticamente con la colonización española, lo que podemos ver es que todavía se está buscando encontrar una manera de descifrar completamente este código. Lo que sería como una piedra roseta de los quipus para poder descifrar este código, que se considera que no solamente tenía características de servir para la contabilidad de los productos, la producción para llevar un registro de cuáles eran los productos, las producciones en las distintas áreas del reino, sino que también servían para contar, o sea, tenían un carácter historiográfico, que tenía distintos carácteres y distintos usos, no solamente destinados a lo que es la contabilidad, por así decirlo, pero que también ha sido de una expansión mucho mayor y con un aprendizaje y un sentido común a todos los miembros de esa comunidad, que no pertenecía solo a un grupo selecto, sino que era que tenía un sistema de símbolos compartidos y entendidos por los miembros de esa comunidad. Bien, entonces, justamente por esto queríamos hacerle una referencia respecto en otras clases teóricas de qué es un lenguaje y cómo se pueden dar distintos tipos de lenguaje. La comunicación, la transmisión del conocimiento se va a dar de distintas maneras y bueno, esto es algo que puede ejemplificar eso. En cuanto a otros aspectos de la cultura, a otras producciones culturales, lo que sirve para destacar en estos casos es que nuevamente todo va a estar impregnado por la visión de lo sagrado, va a tener un sentido, una relación tanto utilitaria como sagrada y que también va a implicar, por ejemplo, para el caso de los materiales preciosos, el oro y la plata, justamente no un sentido de riqueza económica como nosotros la conocemos, sino que tiene un valor importante en lo sagrado y en cuanto a sus posibilidades de simbolizar lo sagrado, pero no por un valor económico de los materiales y que esto haya llevado a la acumulación de los productos. Justamente lo que es la plata y el oro ha sido utilizado para, con fines sagrados, tanto en la ornamentación, en las vestimentas de ciertos componentes de la sociedad y dentro de la ciudad o dentro de los templos. Otro rasgo muy importante de esta cultura, los tejidos. ¿Qué es lo importante en este caso? Para recordar que todo este desarrollo, la complejidad, la riqueza que tiene esta producción artística, estas producciones culturales, se remontan a culturas mucho más antiguas que la incaica, pero que tiene también su lugar dentro de este mundo, porque justamente el imperio Tawantisuya ha tenido esta característica de adoptar e integrar los aportes de culturas anteriores o de culturas o de pueblos conquistados. Entonces, todo esto permanece hasta el día de hoy, mucha de esta herencia, también sirve para representar los grandes desarrollos culturales que se han dado a partir del mundo andino. Hasta el día de hoy, ustedes pueden ver el uso de los colores, el uso de las distintas texturas, digamos, configuraciones de geometrías complejas, representaciones de lo sagrado, lo simbólico, que implican un lenguaje y desarrollos artísticos muy complejos y muy ricos. Muy bien. Entonces, en este momento nos queremos parar y después de tener un primer pantallazo de cuáles eran todas estas producciones culturales, estos grandes ejes, estos grandes elementos que se repiten, nuevamente vamos a hacer uso de esta metodología que tenemos en la cátedra. Desde la arquitectura reflexiva y el diseño de la arquitectura. En un sentido de preguntarnos, utilizarnos para preguntarnos sobre lo que estamos viendo que ya ha sido producido. Entonces, si nosotros pudiéramos pensar, preguntarle a la ambiente, ¿qué obra necesita o qué obra necesitó este mundo, en este mundo andino manifestarse? Para qué se necesitaron esas obras, cómo se necesitaron, quiénes las necesitaron y cuándo las necesitaron, es que nosotros nos hemos apoyado en una serie de consideraciones, haciendo hincapié en el contexto histórico, en observar estas culturas, en comprender el clima, topografía y todo lo demás, en tratar de indagar sobre las costumbres y los hábitos de aquellas personas. Entonces, lo que podemos decir ahora es que estas preguntas me van a llevar a interpretar cuál era la relación de ese pueblo, en este caso de ese pueblo, de estas comunidades con el ambiente. ¿Qué modelo van a estar siguiendo? Creo que lo hemos visto y lo hemos estado desentrañando un poco, por ejemplo, en aquella relación tan característica del hombre, de las comunidades, con la naturaleza, con el medio. Entonces, ¿cómo se establece esa relación? ¿Cuál es el paradigma de esta relación? Entonces, aquí hay dos preguntas que nosotros nos podemos hacer desde la metodología que propone la cátedra y con estas características de cómo se configura ese paradigma, cómo se configuran esas relaciones de contraste, mimetización, desequilibrio, equilibrio, disonancia, armonía, cerrado, abierto. O sea, con esas mismas herramientas nosotros podemos indagar sobre esta racionalidad. Y la pregunta que yo les hago es, si comenzamos a leer en el ambiente las relaciones, digamos, podremos identificar patrones. La propuesta es, a partir de ahora, tratar de identificar estos patrones y para poder encontrar un sentido en aquella arquitectura que vamos a ver, en sus ciudades y en sus desarrollos paisajistas o en su ocupación del territorio. Entonces, esta es la propuesta, tratar de identificar esos patrones.